Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de cuál es el mejor anticonceptivo que hay. Ahora, aquí quiero hacer la aclaración de que un anticonceptivo se puede usar para muchas cosas. Aunque en su nombre diga anticonceptivo, y esa es una de las principales razones por las cuales podemos usar un medicamento o intervención de este tipo, también se puede utilizar para otras cosas. Desde manejar problemas endócrinos hasta manejar, por ejemplo, problemas de exceso de andrógenos, de exceso de vello facial, a la mejor estabilización de pacientes que están entrando en la menopausia. Se pueden usar también, por supuesto, para prevenir infecciones de transmisión sexual, para regular ciclos menstruales, para disminuir el dolor menstrual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, para diferentes pacientes vamos a tener diferentes usos y eso va a hacer que diferentes fármacos sean el ideal para cada una de esas razones para utilizar un dispositivo. Pero en el video del día de hoy solamente vamos a revisar su función tradicional, que es la de prevenir embarazos. Entonces, vamos a revisar cuál es el más efectivo para prevenir un embarazo y el menos efectivo, y cuáles son las circunstancias ideales para utilizarlo y para aplicarlo. Importante también mencionar, siempre antes de utilizar cualquier método anticonceptivo, lo ideal es que platiquemos con el médico, con el ginecólogo y que determinemos para esa razón y ese propósito, acompañado de otras características de ese paciente, cuál es el ideal. Entonces, cuando estamos hablando específicamente de eficacia, lo principal que tenemos es la tabla de Perl. Y en la tabla de Perl o el índice de Perl justamente nos indica en condiciones ideales y en condiciones reales, cuál es el mejor anticonceptivo que se puede utilizar para la prevención, una vez más, sólo del embarazo. Entonces, veamos esta tabla. Entonces, aquí podemos ver el índice de Perl. Ahora, el índice de Perl tiene algunas consideraciones. Este no es que se haya hecho en todas las poblaciones, se hizo en una población particular y de ahí se calculó. ¿Cómo se calcula? Básicamente se ve de las mujeres que tuvieron un determinado número de meses utilizando el anticonceptivo, qué porcentaje quedaban embarazadas con un uso perfecto del anticonceptivo y con un uso real. Importante mencionar, prácticamente todos vamos a caer en la categoría de uso real. Más o menos el 90, a lo mejor 80% de las poblaciones estamos en uso real. Uso perfecto es una persona que está muy bien entrenada para usar ese anticonceptivo, ya sea médico, algún personal de la salud o una mujer o pareja que conozcan muy, muy bien este anticonceptivo. Entonces, esto nos dice un segundo parámetro. Una persona tiene que irse entrenando en el uso de su propio anticonceptivo para ir migrando de uso real a uso perfecto e incrementar de esta manera la eficacia. Finalmente, como estos números no están valiados para todas las poblaciones, será muy importante que hablemos con nuestro ginecóloga o nuestro ginecólogo para entender específicamente dónde caeríamos probablemente nosotros. Ahora, con esto analicemos este índice error. Si nosotros no usamos ningún anticonceptivo, más o menos el 85% de las parejas quedarían embarazados en un año normal de, por supuesto, tener relaciones sin estos anticonceptivos, lo cual es un número bastante elevado. Por supuesto, ya sabemos que si no caemos en este porcentaje, pasa un año y no logramos concebir y era nuestra intención, posiblemente tenemos ahí algún tema de fertilidad y ya revisamos en un video pasado qué es la infertilidad. Les dejo el enlace aquí arriba para ver las principales causas por las cuales una pareja puede no quedar embarazada. En segundo lugar, los espermicidas, con un uso perfecto de espermicidas tendríamos un riesgo del 18% de embarazo, mientras que en un uso real 29%, es decir, 3 de cada 10 parejas que utilicen espermicidas van a quedar embarazadas después de un año. Aquí tenemos también una marca que es el porcentaje de parejas o pacientes que continúan con el método después de un año. Esto puede ser debido a eventos adversos, a falta de eficacia, a que simplemente es muy incómodo y ya no quieren continuar con ese anticonceptivo, etcétera. Entonces, podemos ver que un porcentaje, menos de la mitad de las pacientes continúan con espermicidas después de este primer año. Luego tenemos los métodos naturales. Aquí estoy agrupando una gran cantidad de métodos que podrían variar un poquito. En términos generales, pueden funcionar los métodos. Sin embargo, con un uso perfecto, 5 de cada 100 pacientes van a caer embarazadas y con un uso real, que de nuevo aquí estamos la mayoría de la población, 25 de cada 100 pacientes o 25% van a quedar embarazadas. Aquí podemos ver lo malos que son en términos generales, tanto los espermicidas como los anticonceptivos de método natural. Luego tenemos los preservativos, que estos son a los que la gente le tiene muchísima fe, muchísima confianza. Pero podemos ver que incluso con un uso perfecto, van a tener un 2% de riesgo de falla. Es decir, 2 de cada 100 van a quedar embarazadas las parejas y en un uso real, donde estamos la mayoría de las personas, 15 de cada 100 van a quedar embarazadas. Al terminar un año, 53% de las parejas van a continuar con este método. Importante, aquí estoy mostrando el preservativo masculino, los condones. El preservativo femenino tiene una menor eficacia, porque es más complejo su uso. Sin embargo, como es tan raro su uso también, no lo estoy incluyendo en la tabla. Sin embargo, habría que considerarlo como peor que el preservativo masculino. Finalmente, dentro de esta primera etapa de nuestra tabla, en la cual estoy incluyendo los anticonceptivos, entre comillas, de baja efectividad, tendríamos los hormonales orales, que son las pastillas, el anillo y el parche, que con un uso perfecto es 0.3%. Es decir, de 100 parejas que utilicen el uso perfecto de estos métodos, ninguna va a quedar embarazada. Necesitamos ir a una muestra de mil para que tres queden embarazadas. Con un uso real, 8% van a quedar embarazadas. Después de un año, el 68% de las pacientes van a continuar con este método. Esto, por supuesto, debido a que es más cómodo, es más efectivo y tiene menos efectos adversos o, de nuevo, es menos complejo de usar y más efectivo que los otros que estamos aquí mostrando. Aquí parte de la diferencia entre el uso real y el uso perfecto es, por supuesto, que no se olvide ninguna dosis, que se cambie cuando se tiene que cambiar, que la absorción sea correcta, etcétera, etcétera. Para acercarnos a este uso perfecto, además de entrenarnos nosotros mismos, esta visita con nuestro médico va a ser esencial para asegurar que la estamos llevando o lo estamos usando de la manera correcta. Cuando pasamos a los anticonceptivos que son altamente efectivos, usualmente estamos hablando de los anticonceptivos de larga duración y podemos notar que todos los anticonceptivos de larga duración en términos generales van con uso real a tener un riesgo de menos del 1% para embarazo de una pareja. El menos efectivo es el hormonal inyectable que con un uso perfecto nos da 0.05% y con uso real un 3% y las pacientes que lo continúan son 56% al terminar un año. Después nos vamos al DIU de cobre. El DIU de cobre es un dispositivo intrauterino que se implanta y se deja ahí, incluso se puede dejar por años. La eficacia de uso perfecto es 0.6% y de uso real 0.8% con el 78% de las pacientes que continúen. Aquí, porque es muy sencillo, tú vas al médico, te lo aplican y de nuevo se puede quedar ahí mucho tiempo. Algunas de las razones por las que pueden cambiar en general los dispositivos intrauterinos en su eficacia o fallar, usualmente es porque se aplicó después de un trabajo de parto, después de una cesárea, en el cual el útero todavía está grande por la presencia del bebé y no se dio un seguimiento. Una vez que tú lo aplicas, después de un trabajo de parto, tienes que ir a revisar que esté bien colocado, que no se haya salido, que no se haya desplazado, que siga estando donde debe de estar. A veces se nos pasa, se nos olvida, no nos da tiempo ir a checarlo y entonces literalmente se cae, se pierde, ya no lo traes, tú piensas que tienes tu dispositivo intrauterino y por supuesto terminas con un embarazo. Lo mismo va a pasar para los dius hormonados, también conocidos como SIU por sistema intrauterino. Estos no solamente actúan como un objeto extraño dentro del útero, sino que van a secretar diferentes tipos de hormonas. El uso perfecto es 0.2 y el uso real es 0.2. De nuevo, vamos a tener que son altamente eficaces, los puedes dejar por mucho tiempo, solo necesitas asegurar que siga en cavidad uterina bien colocado una vez que ya lo tienes adentro. El 80% de las pacientes van a continuar después de que pasó el primer año. De nuevo, esto debido al perfil de seguridad y a la alta efectividad. El implante subdérmico, que sería el método más eficaz que existe hasta este momento, con un 0.05% en uso perfecto y por supuesto uso real es súper sencillo, entonces también es 0.05% y 84% de las pacientes lo continúan. Finalmente, tenemos los métodos quirúrgicos. En el caso de las mujeres, tenemos la oclusión tubaria bilateral, que literal es cortar las trompas de falopo y que ya no estén pegaditas y en los hombres, por supuesto, es lo mismo, pero con los conductos diferentes. Esencialmente, con un uso perfecto es de 0.5 y uso real también y lo mismo para este otro método que es la vasectomía en los hombres, 0.15 y 0.15, siendo más eficaz la cirugía en hombres que la cirugía en mujeres. También es mucho menos invasiva, por eso se prefiere como método quirúrgico la vasectomía sobre la oclusión tubaria bilateral y el 100% de los pacientes, por supuesto, continúan. Aquí, por supuesto, recordar que un pequeño porcentaje de pacientes pueden tener una, básicamente, reconexión espontánea. Es decir, ya que lo habían cortado, se vuelve a pegar, se cicatriza el tejido, se vuelve a pegar y entonces el paciente puede recuperar la fertilidad. No es frecuente, pero puede llegar a suceder. Recordando los tiempos que lo podemos tener, el hormonal inyectable, cada tres meses se tiene que aplicar. De nuevo, esto es lo que nos da este uso real mucho menos eficaz. Si se nos pasa, si no podemos ir al médico, por supuesto, eso baja muchísimo la eficacia. El DIU de cobre puede durar hasta 10 años. Sin embargo, después de cinco años, muchas veces ya se decide cambiar porque ya puede llegar a tener más complicaciones, desde infecciones, que se mueva, que es fibrosa, etcétera. El DIU hormonado puede durar cinco años y el implante subdérmico puede durar tres años. En términos generales, por supuesto, esto será muy importante que se consulte con el médico porque diferentes pacientes pueden tener diferentes consideraciones médicas, anatómicas y de otro tipo. Haciendo otra vez hincapié en que la eficacia para prevenir los embarazos no es el único parámetro que se toma en consideración. De pronto podemos tener pacientes que, por poner un ejemplo, les va súper bien con el implante, pero les causa mucha cefalea y entonces por un evento adverso podemos decidir cambiar de anticonceptivo a pesar de que la eficacia era extremadamente alta. O de pronto podemos tener una paciente que quiere, además de un método anticonceptivo, tener más regularidad en sus periodos o menos dolor y entonces podemos sugerirle que utilice otro anticonceptivo. Por supuesto, si hay una consideración, un riesgo de infecciones de transmisión sexual, es otra consideración que hay que tener. Finalmente, podemos incluso decidir combinar métodos anticonceptivos. Es decir, podemos tener una paciente que tiene un implante subdérmico, está muy contenta con el implante, pero de pronto cambia de pareja y entonces le aconsejamos que también utilice un dispositivo de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, dependiendo el caso y dependiendo las circunstancias, va a ser por supuesto el anticonceptivo ideal para esa paciente. Simplemente aquí estamos mostrando la eficacia de acuerdo al índice de PEARL que nos va a decir qué tan buenos son. Siempre usemos el porcentaje de uso real, donde estamos la mayoría de las personas, para evitar estos embarazos. Por supuesto, como en todos los videos, les dejo en la descripción del video la bibliografía para que puedan justamente consultar un poquito más información y aprender más de este índice PEARL y de cómo calculamos este índice para ver qué tan buenos son los anticonceptivos. También no olviden checar en la descripción del video el enlace a esos artículos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que uno puedan acercarse más fácilmente ya con su médico, con su ginecobstetra y ver cuál es el mejor anticonceptivo. Uno de los peores escenarios que podemos tener en cuanto a la reproducción, por supuesto, es un embarazo que no fue planeado en el momento ideal, especialmente los embarazos adolescentes o los embarazos muy tarde en la vida, que ya se convierten en embarazos de alto riesgo. Por supuesto, tarde en la vida no planeados, me estoy refiriendo, y que pueden poner en peligro la vida de la mujer en el peor de los escenarios y en el mejor, la estabilidad económica de la pareja. Entonces, con esto espero de nuevo que este video les haya ayudado, los haya orientado un poquito. Agradezco muchísimo a la autora Georgina Carranza por ayudarme con el texto y la revisión de la información de este video. Y quiero agradecer también a las personas que no solamente se suscribieron al canal, sino que nos apoyan con una donación mensual. Y este video se lo dedico a Susana Vidal, a Enrique Segarra, a Jorge C. Beltrán, a María Eugenia, a Milis, a Sandy Oliva y a Francisco Almazo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Con eso terminamos el día de hoy y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.